Morelos, municipio de progreso, casa de tradiciones y cultura, hogar de hombres y mujeres trabajadoras, cuna de jóvenes que creen en la preparación y ofrecen a nuestro estado el mayor número de estudiantes universitarios. Ejemplo de perseverancia, modelo que inspira a nuestras generaciones a formarnos comprometidos con la honestidad. Morelos hoy está mejor, porque superamos todos los obstáculos y avanzamos alcanzando resultados. En esta administración valoramos tu confianza y trabajamos de frente a la sociedad para ofrecerte soluciones que impulsen el avance de nuestro heroico municipio. Reafirmamos nuestra admiración por su gente, que sabe exigir con responsabilidad lo mejor para sus familias. Primer informe de Gobierno Municipal. Morelos, Zacatecas. Ciudadana Margarita Robles de Santiago. Administración 2021-2024. Un municipio donde todos cuentan. Morelos en servicio. Asumimos el compromiso de gobernar Morelos y tomamos decisiones con responsabilidad y consenso porque Morelos es de todos. La eficiencia y el ahorro nos permiten dar más y mejores servicios. Hemos puesto nuestros mayores esfuerzos para mantener en una excelente posición la asistencia que ofrecen todos los departamentos del Palacio Municipal y sus dependencias. Como actividades primordiales de la presidenta municipal, tuvo la gestión de obras públicas para el desarrollo del municipio, la transparencia en el uso de los recursos, la franca recaudación de ingresos para el ayuntamiento y la excelente toma de decisiones. La alcaldesa realizó siete firmas de convenio a favor del municipio, en los que destacan convenio de colaboración con la mina Madero Peñoles para la rehabilitación del puente en la carretera hacia Noria de Gringos, con una inversión por parte del municipio de 617.372.79 pesos. Convenio para el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública municipales, donde se logró gestionar la remodelación de la Casa de Seguridad Pública de Morelos. Firma de convenio con el Aeropuerto Internacional de Zacatecas para la donación de fresado y así realizar constante bacheo en las calles del municipio. Nos hemos propuesto impulsar el desarrollo económico y social de las personas del municipio. Es así como ponemos al alcance de las familias la obtención de recursos financieros, técnicos y en materia. En este primer año de administración, entregamos 68 tinacos a bajo costo a familias beneficiarias de Morelos, Las Pilas, Noria de Gringos y Hacienda Nueva. Además, realizamos la entrega de 30 calentadores solares y láminas a bajo costo, contribuyendo a la economía de 106 familias en su primera etapa de venta. Una de las mayores preocupaciones de la actual administración es dotar y rehabilitar de servicios básicos a los morelenses, la repavimentación y pavimentación en las calles de nuestro municipio y sus comunidades. Gracias a ello, se lograron realizar las siguientes obras. Rehabilitación de 70 metros lineales de red de alcantarillado en calle Díaz Ordaz en Hacienda Nueva. Rehabilitación de revestimiento de 2.800 metros cuadrados de concreto asfáltico en calle Ejido en Noria de Gringos. Construcción de 73 metros lineales de red de alcantarillado en calle Pirules en Las Pilas. Construcción de 70 metros lineales de red de agua potable en calle Navarro en Hacienda Nueva. Pavimentación con carpeta asfáltica en calle Olimpiada 68 en Morelos. Teniendo una suma total de 5 millones 380 mil 847.34 pesos. Siendo este el recurso ejercido de Fondo 3 y de Fondo 4 en obras, servicios, obligaciones, cuotas, pagos e infraestructura básica para la cabecera municipal y sus comunidades. En nuestro Departamento de Catastro pusimos manos a la obra en la actualización catastral de predios. Se facilitaron los modos de pago predial 2022, teniendo en este año descuentos a ciudadanos puntuales. Lo recaudado como suma total del periodo septiembre 2021 a junio 2022 en impuesto predial, impuesto por adquisición de bienes inmuebles y servicios catastrales, fue de 5 millones 402 mil 374.5 pesos. Derivada de esta recaudación y gracias a tu confianza, realizamos la entrega de premios a los ganadores por la rifa predial 2022 dentro del marco de la Semana Cultural. En nuestras oficinas y auxiliares administrativos, siempre al servicio de la ciudadanía, se entregaron más de 300 apoyos para despensa y medicamentos a través de la Secretaría de Gobierno y la Tesorería Municipal. Además, se realizaron registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros servicios civiles, arrojando una recaudación de 508 mil 520 pesos. Morelos en Desarrollo Hoy Morelos ofrece cuentas claras y transparentes. Trabajamos en reducir la cuenta pública sin comprometer el patrimonio financiero del municipio, a través de la gestión de una mujer con la habilidad de administrar y distribuir el recurso en todos los sectores. Recibimos paquetes de insumos del programa Huertos Familiares 2022, de nopal y hortalizas, además de gallinas productoras de huevo. Entregamos paquetes de semilla de frijol y maíz a productores del municipio. A través de la SECAMPO, recibimos la donación de plantas de diferentes variedades, con las cuales se llevó a cabo la reforestación de más de 800 árboles en planteles educativos y áreas verdes de la cabecera municipal y sus comunidades. Seguimos poniendo en marcha la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de todo el municipio, recolectando una cantidad de 60 toneladas por semana. En materia de seguridad, se adquirieron 22 uniformes para nuestros agentes de seguridad. Atendimos más de 2.800 reportes, en los que destacan accidentes en carreteras federales, apoyos sociales, servicios en planteles educativos, daños en materias como robos, riñas y violencia intrafamiliar. En coordinación con Protección Civil Estatal, se instala la Estación 32 en el municipio, donde por primera vez se trabaja con personal capacitado para desempeñar y atender los 204 reportes recibidos, en los que destacan incendios, rescates, situaciones de riesgo y accidentes. Los integrantes abren las puertas a la ciudadanía morelense para crecer y fortalecer el equipo de voluntarios. En el Departamento de Alcoholes y Comercio, trabajamos en vigilancia y regularización de los establecimientos con venta de cerveza, teniendo 4 licencias nuevas de funcionamiento, 68 renovaciones, 4 multas, 82 padrones y 34 permisos eventuales, lo cual arrojó un ingreso al municipio de 353.264.43 pesos. Morelos Equitativo Jurídicamente nos encontramos en una buena postura. Reordenamos la estrategia para combatir las demandas por las que atraviesa el municipio. Actualmente, contamos con 25 juicios en trámite y 25 concluidos. La seguridad legal del ciudadano morelense siempre ha sido nuestra prioridad. En este primer año de administración, logramos atender más de 1.253 asuntos legales comunitarios, entre los que destacan riñas, violencia doméstica, sanciones, citatorios, antecedentes no penales, pensión alimenticia, entre otros. Como acción legal del ayuntamiento, se llevó a cabo la revisión de la Cuenta Pública 2021. La Sindicatura y la Tesorería Municipal realizaron y entregaron en tiempo y forma su cuenta pública ante la Auditoría Superior del Estado, siendo así Morelos un municipio transparente ante la rendición de cuentas. La transparencia es un sinónimo de nuestra administración. Es por ello que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dimos contestación a 79 solicitudes y 5 recursos de revisión. Con una inversión de $43.943 pesos, el municipio realizó 21 adquisiciones, de las cuales destacan bienes mobiliarios, bienes informáticos y herramientas para la obra pública. Además, realizamos la firma de 156 contratos de usufructo a través de nuestra Sindicatura Municipal. La cultura del municipio se explayó en diferentes actividades, como lo fueron exposiciones de arte, cine al aire libre, teatro de calle, actos cívicos y presentaciones de libros, entre otros. Realizamos un homenaje póstumo a Manuel Puente Villela, en honor a quien lleva el nombre de nuestro instituto, donde contamos con la presencia de hijos y familiares del homenajeado. Después de años de no contar con eventos, se realizó la XXVIII Semana Cultural, la XVI Cabalgata Toma de Zacatecas, y las Ferias Patronales de Morelos y sus comunidades, donde por primera vez se tuvo una coronación en Noria de Gringos. Como acciones fundamentales, contamos con talleres en el Instituto de Cultura, de ballet clásico, clases de rondalla, solfeo y talleres de verano, de bordado, pintura, baile, cartonería y fibras vegetales. Fomentar la lectura es una prioridad para nosotros como ayuntamiento. Nuestras bibliotecas municipales cuentan con un excelente servicio para la población. En este primer año, tuvimos 3.566 usuarios, donde destacan préstamos, consultas a libros y usos de servicios digitales de nuestras tres bibliotecas. Morelos de calidad. Los programas de obra pública y de mantenimiento urbano se han regido por los ejes trazados para seguir haciendo de Morelos un municipio referente en movilidad de obra. Los proyectos se han planeado y ejecutado para beneficio de la ciudadanía. Desasolvamos y destapamos 35 drenajes en territorio morelense. Reparamos y reemplazamos más de 137 luminarias. Asignamos 84 lotes de Panteón, teniendo un ingreso de 126.462.46 pesos. En coordinación con la población, construimos la pila del Panteón de Hacienda Nueva. Dimos mantenimiento a 18 reportes en espacios educativos, con un gasto de 207.879.76 pesos. Bacheamos 53 calles a lo largo de la cabecera municipal y sus comunidades. Atendimos 405 solicitudes de llenado de agua a tinacos en espacios educativos y particulares. Limpiamos calles, parques, jardines y espacios deportivos, para tener a Morelos en óptimas condiciones de limpieza. Con higiene y guiándonos con el reglamento de las autoridades sanitarias, nuestro rastro municipal trabaja arduamente. En este primer año de gobierno, tuvimos un total de matanza en bovinos de 317 animales, en porcinos 702 y en ovinos 37, arrojando una recaudación total de 785.135.75 pesos. En materia de salud, hemos trabajado de la mano con autoridades estatales, con la finalidad de realizar acciones prósperas para el municipio. Apoyamos en las jornadas de vacunación de COVID-19 realizadas en el municipio, además de la entrega del apoyo al adulto mayor. Realizamos entrega de despensas en Comunidad de Noria de Gringos y Hacienda Nueva, como parte de nuestro programa emergente a familias vulnerables. Morelos Integral Inclusión, solidaridad y justicia social son las palabras con las que podemos describir a nuestro Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, SMDIF. En este primer año, realizamos acciones para que todos los morelenses, y en especial aquellos en situación de vulnerabilidad, accedan a mejores condiciones de vida y servicios dignos. Como hechos trascendentes, realizamos el primer festival navideño en Morelos, donde se contó con música, verbena, actividades y mucha diversión. Organizamos un festival diferente del Día de la Madre, contando con números musicales y rifas de regalos para todas las madres del municipio. Además, realizamos en su primera edición las Mini Olimpiadas 2022, con la finalidad de festejar y motivar en el deporte a todos los niños y niñas de Morelos, Las Pilas, Hacienda Nueva y Noria de Gringos. En este primer año de trabajo, hemos entregado 49 desayunos diariamente de forma gratuita. Se entregaron más de 44,249 despensas a bajo costo, donde nuestro padrón se formó de ciudadanos que realmente las necesitan, beneficiando a más de 805 familias de bajos recursos. Donamos 17 lentes, beneficiamos a 11 familias con medicamento y realizamos 100 traslados hospitalarios. Fomentamos las visitas domiciliarias en Morelos y sus comunidades, para la verificación de la situación familiar de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, siendo un total de 325 visitas. Atendimos a 216 pacientes en nuestra área de psicología con terapias a niños, adolescentes y adultos. Apoyamos a 75 adultos mayores con el trámite de su tarjeta INAPAM para hacer valer sus descuentos en servicios. Brindamos consultas nutricionales en escuelas y las diversas comunidades. En el área jurídica, atendimos 1,229 consultas y 75 orientaciones. Dimos inicio a 111 trámites y juicios, en los que destacan divorcios, dependencia económica, reconocimiento de concubinato, entre otros. En nuestra área dental, brindamos consultas y tratamientos dentales a más de 970 pacientes, donde destacaron limpiezas, extracciones, endodoncias, prótesis y radiografías a bajo costo. Trabajamos con gran empeño para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Incrementamos el número de beneficiarios con aparatos ortopédicos, medicamentos e insumos al entregar 22 dotaciones de pañales, 14 sillas de ruedas, 5 andadores, 10 bastones, 7 pares de muletas y 53 donaciones de medicamento. Entregamos 17 credenciales de discapacidad y 31 tarjetones para estacionamiento. A través del DIF municipal, equipamos el comedor comunitario con un monto de inversión de 60.296 pesos. En la unidad básica de rehabilitación, donde atendemos a 91 nuevos pacientes y 58 pacientes subsecuentes, habilitamos el área de estimulación temprana, donde se atiende a los niños y niñas en las primeras etapas de su vida. En este año se dio mantenimiento a todos los aparatos que contribuyen a ofrecer un mejor servicio en nuestra UBR, reflejando una inversión de 27.033.88 pesos. Se compró equipo, mobiliario y accesorios en los diferentes departamentos, sumando un total de 39.173 pesos. A través de nuestro Instituto Municipal de la Mujer Morelense, realizamos viajes a la Clínica UNEME de DICAM en la ciudad de Zacatecas, para realizar mastografías y ultrasonidos a 215 mujeres y así prevenir el cáncer de mama. Atendimos a 9 mujeres víctimas de violencia y brindamos 24 pláticas prematrimoniales con perspectiva de género. Morelos cuenta. Somos un gobierno más cercano a su gente y Morelos seguirá adelante gracias al amor de los morelenses, que día a día trabajan por él. Es un honor y un orgullo ser parte de este gran municipio. Servirte siempre es nuestra misión, realizando acciones significativas en favor de la ciudadanía. En este primer año, donde todos avanzamos juntos, el Honorable Cabildo 2021-2024 realizó 11 sesiones ordinarias, 30 extraordinarias y una sesión solemne, donde destacaron puntos de acuerdo, aprobaciones de obras, diálogos referentes a temas de seguridad, salud, desarrollo y rendición de cuentas. Cumplimos un año de trabajar en cada rincón del municipio. Hoy rendimos cuenta a quienes depositaron su confianza en nosotros. Múltiples fueron las obras, programas y acciones a beneficio de cada uno de los morelenses y nos complace confirmarte con hechos que no te equivocaste, pues nuestro trabajo habla por sí solo. Falta camino por recorrer y mucho por hacer, pero siempre podremos decir que es un gusto ver Morelos bien gobernado y así seguiremos avanzando con este mismo ímpetu de ser un municipio donde todos cuentan. Primer informe de Gobierno Municipal, Morelos Zacatecas, Ciudadana Margarita Robles de Santiago, Administración 2021-2024.